Música ¡Bravo! Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chene, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual en San Miguel, en Carnaval Música Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chene, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual en San Miguel, en Carnaval ¡Bravo! Para nosotros como alcaldía municipal de San Miguel nos da mucho gozo, mucha alegría tener este tipo de eventos culturales y agradecerle a la señora ministra de Cultura que nos dio la oportunidad de traer la sinfónica de El Salvador a la ciudad de San Miguel hoy en nuestras fiestas patronales Buenas noches a todos, verdaderamente para mí es un honor y un placer estar al frente de todos estos muchachos y por sobre todo pues darle las gracias primeramente a Dios porque Él permite que alguien como yo pueda desarrollar el talento que ya tienen estos muchachos y sobre todo en este arte tan extenso de la música verdaderamente yo me siento privilegiado de tener esta oportunidad y pues aquí vamos a seguir intentando hacer música intentando enseñar lo poco que yo sé para poder aportar ese granito a la sociedad Felicitamos a todos los músicos porque pronto se acerca el día del músico ya celebraremos más todavía y quiero contarles un poquito del repertorio que se va a interpretar esta noche es un repertorio de compositores nacionales, hombres y mujeres pero también es un repertorio con el que la orquesta hace un homenaje a la música latinoamericana se vale bailar, se vale aplaudir, se vale gritar bravos así que espero que disfruten el concierto, que bailen, que lo digan, que lo recuerden y bueno, esta es su orquesta, buenas noches esta noche, bajo la dirección del maestro Gamaliel Mejía Berríos nuestra orquesta nos llevará por un recorrido musical que hace homenaje a la música salvadoreña y latinoamericana iniciamos nuestra velada sinfónica con interpretación del himno nacional compuesto por el general salvadoreño Juan José Cañas y el músico italiano Juan Averle les pido por favor ponerse de pie para la ejecución del himno nacional del salvador y el músico italiano Juan José Cañas y el músico italiano Juan José Cañas ¡Gracias! 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 Yo no sé si solo yo escucho ese otra, otra allá en el público. Ahora sí, lo escuchamos claramente Maestro, estamos preparados para complacer a nuestro público Por supuesto que sí, venimos listos para tocar toda la noche, dicen acá Del maestro salvadoreño Paquito Palavichini Un creador de grandes piezas musicales Nos queremos despedir con una pieza icónica que no podía faltar Con ustedes, Carnaval en San Miguel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!